Solo la Caja Costarricense de Seguro Social atendió en el 2009 más de mil personas mordidas por animales. De ellas, el 66% fue herida por serpientes y en mayor número por lagartos. Ambos tipos de heridas son muy peligrosas. La cuestión está en que cuando es una mordida por serpiente hay una oculación de un veneno, que hay que darle tratamiento al veneno y que son sumamente peligrosas. En el otro tipo de mordedura, cuando no se trata de una cuestión de inoculación de venenos, el peligro siempre son las infecciones. Entonces, para eso sí existe tratamiento. Algunas veces se pueden complicar enormemente de producir mucha lesión de tejido y además de eso, procesos infecciosos graves como la rabia o algunas otras infecciones. Pese a que cualquier ataque de este tipo de animal es siempre peligroso, el procedimiento para atender a un paciente mordido por una culebra es de cuidado y no lo pueden realizar cualquiera. Por ejemplo, hay gente que quema la herida y eso es incorrecto. Lo otro es que hay gente que amplía las heridas, también para tratar de sacar el veneno. Igual, de esta forma se pueden producir mayores sangrados en el sitio de inoculación. Y otra de las cosas que se hace también es tratar de succionar el veneno del sitio de la inoculación. Realmente esto lo que puede inducir también es a otro de los efectos secundarios de la inoculación, que son las infecciones bacterianas en el sitio de la herida. Lo ideal es que este tipo de ataques no se diera, pero son una realidad. Los expertos recomiendan seguir las indicaciones de los biólogos que siempre informan sobre las épocas de apareamiento de estos reptiles. En esos días es mejor no correr riesgos, ya que acercarse mucho le puede costar la vida.